Tiene un tumor abdominal llamado neuroblastoma que hizo metástasis en algunas partes del cuerpo y está avanzando muy rápido la enfermedad. Se hizo dos quimioterapias a las cuales no reaccionó, van a hacerle unas más fuertes esperando a que el tratamiento funcione para poder llegar a cirugía y los otros demás pasos que necesitamos. Ella es una paciente de alto riesgo. ¿Cómo ha estado Olivia? ¿Cómo está atravesando ella esta situación? A pesar de ser tan pequeña, ¿no? Calculo que se da cuenta de lo que está pasando. Sí, sí, ella se da cuenta de todo, sí. Está un poco triste, tratamos que todos los días sean lo mejor posible para ella, hacerla jugar, animarla, pero sí, no se levanta, ella era una chica muy activa, esperando a que todo esto mejore, para que vuelva a tener su vida del día a día, sí. Tenemos un hijo de cinco, eran muy unidos, está muy triste también, pero bueno, tratando todos en familia de estar unidos y conllevar esto. Ustedes con tu pareja, me comentabas, están sin poder trabajar y por eso están haciendo una rifa solidaria. Sí, estamos sin poder trabajar, estamos yendo y viniendo todo el tiempo al hospital, sí, estamos haciendo una rifa porque estamos construyendo nuestra casa, ya que no conseguimos un alquiler, la casa donde vivíamos se vendió. Estamos haciendo esta rifa para poder recolectar materiales de construcción y todo lo necesario para poder ambientar la casa para como ella pueda vivir, porque está prospensa a agarrar una infección todo el tiempo. ¿Desde cuándo está internada Olivia y cómo sigue la situación en caso de que responda a la quimioterapia? Sí, está internada desde el 3 de junio, si ella llegara a responder bien a la quimioterapia, va a hacer tratamientos ambulatorios, vendría cinco o seis días acá a hacerse la quimioterapia y volvería a su casa, va a hacer tres ciclos de quimio con 21 días de diferencia cada uno y se haría la cirugía y después haría radioterapia y autotrasplante de médula ósea, es todo el proyecto que tienen en ella para poder tratar de curar la enfermedad. ¿A quienes quieran ayudarte, a vos y a tu familia, de qué forma pueden hacerlo? Sí, tenemos un alias que es rifa.olivia, dejo también mi número de teléfono, 2236-369470, que es a donde se pueden comunicar y todo lo que, para comprar un numerito, para difundir la imagen, lo que sea, todo nos ayuda, todo realmente nos ayuda y gracias a Dios la gente colaboró muchísimo, gracias a las familias, gracias a todas las personas y a todo el equipo médico que todos los días nos hacen sentir acompañados, ellos son como padres, hermanos, son todos una familia que todos los días nos ayudan muchísimo, las enfermeras, estamos muy acompañados a pesar de toda la gravedad. ¿Qué es lo que más necesitan para que la salud de Olivia mejor y para que ustedes como familia puedan estar bien? Sí, realmente necesitamos que el tumor reaccione a la quimioterapia, pero después, nada, poder estar juntos de vuelta, poder estar los cuatro juntos, porque esta división está siendo muy difícil, muy difícil, todos los días.